Nosotros respaldamos la postura asumida por la Presidenta de la República de llamar a informar a nuestro embajador. Sin embargo, estimamos que debe permanecer en Chile por dos razones. Primero, que se reconstituya totalmente las funciones del Parlamento venezolano. Y la segunda razón, la libertad de nuestro compatriota Braulio Jatar. Siete meses detenido en forma absolutamente injustificada. Y por lo tanto, si bien el gobierno ha hecho gestiones, han sido absolutamente insuficientes. Así que por lo tanto, lo hemos planteado como comisión, que el embajador permanezca en Chile. Por el caso Braulio Jatar también, ya lo hicimos hace bastante tiempo atrás, en forma casi unánime por la comisión. Sin embargo, el gobierno no nos escuchó y Jatar sigue perso.